Vamos a ver un poquito de aducciones por bombeo, ya, cómo se hacen las aducciones por bombeo, pero vamos a ver más divertido ya que alguna vez he estado, como les he dicho, con la Grundfos, ya, y la Grundfos, hay una Grundfos Academy también, y en Buenos Aires he estado hace dos años, y ellos tienen una muy bonita presentación, que ahora se las voy a compartir. Ya, 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 ahora sí. Me dicen si escuchan todo, por favor. Y sus consecuencias. Primero quería agradecer a la CAIP. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Inge? ¿Se escucha? Vamos a través de la Cámara Argentina de Instaladores para Fluidos. Este tipo de entrenamiento, así que les voy a empezar a hablar un poco de grunfos y después vamos a ir a la presentación que va a estar brindando Ricardo Sifuente. Quería contarles un poco de grunfos de que fue fundada en 1945 por Paul Dujensen. Es una empresa danesa que luego de iniciarse en Dinamarca, el siguiente país en el cual se alojó fue en Alemania. Y con el pasar del tiempo se convirtió en el principal fabricante de bombas circuladoras, bombas sumergibles, presurizadoras, como también las bombas industriales y dosificadoras. Grunfos tiene una producción anual de más de 16 millones de bombas. Su facturación, el 5% de su facturación, es reinvertida en investigación y desarrollo. Tiene 19.000 empleados alrededor de todo el mundo, con una facturación de 4.000 millones de dólares. Tiene como objetivo la diversidad a través de empleados con necesidades especiales y extranjeros. Está comprometida con los 17 objetivos sustentables de desarrollo a nivel mundial, en los cuales seleccionó dos como principal objetivo, en el cual están el cuidado de agua y el cambio climático. Está presente en 83 compañías, alrededor de 56 países. Y en Argentina, desde 1995, fue el primer país en llegar a Sudamérica. De ahí se expandió hacia Brasil, Chile, y en los últimos años incorporó las nuevas oficinas de Colombia y Perú. La misión de Grunfos es ser líder global en soluciones avanzadas de bombeo y precursora en tecnologías de agua. Contribuir a la sostenibilidad global a través de la sostenibilidad global. Contribuir a la sostenibilidad global a través de tecnologías pioneras que mejoran la calidad de vida de las personas y protegen el planeta. Nuestros seis valores que nos caracterizan a través de la sostenibilidad, sinceridad y confianza, enfoque en las personas, independencia, asociación y mejora continua. A través de nuestro amplio portfolio de productos, atendemos los distintos mercados, desde la parte domiciliaria, los grandes emprendimientos comerciales, los fabricantes de equipos de climatización. Como también las empresas sanitarias de saneamiento, tratamiento de agua, compañías globales, irrigación y agricultura. A través de la industria, brindamos los servicios esenciales de la industria, los procesos y trabajamos también con los fabricantes de equipos como los fabricantes de osmosis inversa y los fabricantes de calderas industriales. A raíz de nuestra red de servicios, distribuida en todo el país y en Uruguay, Paraguay y Bolivia, atendemos a los distintos mercados, brindándole asistencia desde los repuestos, ofertas, distintas ofertas de servicios e instalaciones en algunos casos. Nuestro equipo de construcción, atendemos a cada una de sus necesidades a través de Astrid Pizarro, Henry Calderón Medina, Jonathan Siebert y Luca Favre, y quien le habla, Nicolás Branchezzi, atendemos a todo el mercado de la construcción. Pueden encontrarnos en nuestra página web y ver el cronograma de academias presenciales, en este caso a través de la plataforma de webinar. También pueden ingresar al Instituto Técnico de Brunfos, en el cual pueden capacitarse con distintas plataformas online. A través de las redes sociales, Facebook, YouTube o LinkedIn, nuestra actualización de productos o novedades. Por supuesto está el Brunfos Product Center, que es nuestra herramienta de selección y dimensionamiento de bombas. Y así concluir con la presentación de Brunfos, donde tomará la aposta Ricardo Cifonde. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días a todos. Es un placer recibirlos. Aprovecho para agradecer nuevamente a CAIF por brindarnos esta oportunidad de llegar a todos ustedes. Lo que vamos a ver hoy son dos presentaciones que tienen que ver con instalación de bombas y las consecuencias que podemos ver después cuando no las hacemos correctamente. Vamos a arrancar entonces. La primera presentación va a durar aproximadamente 45 minutos. Vamos a hacer 5 minutos de break como para leer las preguntas que ustedes nos escriban y responderlas en la medida de nuestras posibilidades. Las que no podemos responder se contestarán después por mail. Y después pasamos a la segunda parte donde hacemos un poco de análisis de falla y vemos justamente cuáles son las consecuencias de no hacer un buen montaje. Bien, como la mejor introducción es la más breve, voy a pasar directamente a presentar... Abre un segundito... Tengo que acostumbrarme... Están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Se ve la primera lámina que decís? ¿Instalación de bombas centrífugas? Perfecto. Bien. Supongo que a mí ya no me quieren ver, total. No tiene sentido. Vamos a ver la pantalla nada más. Ahí está. Bien. Arrancamos entonces. Bueno. Básicamente los objetivos son ver cuáles son las precauciones básicas que hay que tener al instalar una bomba y conocer los pasos a seguir para arrancarla sin problemas. ¿Cuáles son los desafíos que tiene un instalador cuando tiene que colocar una bomba centrífuga? Bueno. Primero que nada la instalación mecánica. Resolver los esfuerzos que pueda haber en las tuberías. Vamos a ver justamente las consecuencias que trae. Resolver todo lo que pueda generar vibraciones. Las vibraciones son enemigas acérrimas de los equipos rotantes. Cualquier equipo rotante, una bomba no es diferente. Sellos mecánicos, rodamientos, sufren rápidamente las consecuencias. Hacer bien las conexiones de los servicios. Hay bombas que son muy sencillas. No necesitan nada. Otras que tienen servicios de agua, de lubricación, de vapor. En fin. Estamos hablando ya industria de procesos. Quizás no tanto en lo que es construcción. Pero hay que conectar todos los servicios. Los sistemas de sellado. Cuando manejamos agua, en general, los sistemas de sellado son muy sencillos y no requieren planes de asistencia. Pero en la industria es común encontrarlos y hay que colocarlos bien. Y finalmente, la conexión eléctrica y hoy en día también la conexión de datos es importante. Después de todo eso, podemos hacer la puesta en marcha. Ese es más o menos el camino. Bueno, bien, pero ¿qué debería ser lo primero que hagamos cuando tenemos que instalar una bomba centrífuga? Bien. Perdón, se me quedó la presentación. Haber leído el manual. Fundamental. No importa cuántos años de experiencia tengamos, cuánto sepamos. La lectura del manual siempre es un tiempo bien invertido. Lo segundo es tener una copia del plano en corte de la bomba para saber qué tiene adentro, con un listado de partes. Eso nos da una idea de cómo está hecha la bomba y con qué nos estamos enfrentando. Eso es muy importante tenerlo. Y en caso de tener un sello mecánico un poquitín complicado, que eso afortunadamente no se da tanto en la construcción, pero sí en la industria, es bueno tener una copia del plano de montaje del sello, porque nos va a decir si hay un plan de asistencia, dónde se conecta, porque vamos a ver una brida en el sello mecánico con una serie de puertos, y si nos equivocamos, el sello mecánico va a fallar rápido. Y acá hay un chiste que no es un chiste. Esto lo saqué de un libro, La ley de Murphy, de Arthur Block, que dice, si todo lo demás falla, pruebe leyendo el manual. Hagámoslo al revés. Arranquemos leyendo el manual. Bien. Las bombas no son todas iguales. Lo que deberíamos preguntarlos es qué es lo que requiere nuestra bomba. Podemos tener bombas muy sencillas, como las que estamos viendo ahora en pantalla, que fíjense que las superficies de contacto con el tiso son pequeñas, son bombas monobloc, es decir, no tienen un motor y una base separados. Entonces la instalación es bastante simple. No necesitamos hacer mucho más que colocar los anclajes al piso. Incluso hay bombas, como la que vemos a la derecha, que directamente se sostiene de las propias cañerías. Entonces no hace falta nada de todo eso. Hasta ahí va muy bien, es muy simple. Pero ¿qué pasa cuando tenemos bombas como estas? Ahí vemos una bomba, más abajo, una bomba, perdón, voy a activar, no, no tengo el, ustedes ven el cursor, ¿verdad? La flechita cuando yo la muevo. Sí, Richard, si la vemos, a ver, no sé si será porque no estás en modo presentador o en modo de presentación. Pero la flechita se ve, ahora estoy señalando la bomba, perfecto, era lo que necesitaba saber, gracias, perdón. Bueno, fíjense en esta bomba, en el diseño que tiene. La bomba tiene su propio soporte de cojinetes, hay un motor, hay una base, la superficie de contacto es mucho mayor. Acá ya necesitamos que el piso esté correctamente, que sea plano, que esté nivelado. Y probablemente tengamos que seguir una serie de indicaciones que nos da el fabricante para su correcto montaje. Y ni hablar si tenemos una bomba como esta, una bomba vertical de este tipo. Ya hay especificaciones en cuanto a la verticalidad y la rectitud del pozo. Si no, lo más probable es que tengamos problemas. Nuevamente, depende del tipo de bomba, depende de lo que pida el fabricante en su manual. Vamos a suponer que nos pide una fundación. ¿Cómo debería ser una fundación? Bueno, lo que vamos a ver en una planta industrial, después vamos a ver lo que sucede en los edificios. Vamos a ver tierra, una loza, un pozo que se hizo, y ahí vamos a tener que hacer una fundación. La fundación es una masa de hormigón que tiene que tener entre tres y cinco veces la masa de todo lo que vayamos a poner arriba. Y no debería estar vinculada rígidamente a la loza. Es decir, en este gap que tenemos entre la fundación y la loza, normalmente se coloca brea. No debería haber cemento ni nada rígido. La razón, obvio, es para que no se transmitan las vibraciones de equipos vecinos. Ni nuestro equipo lo transmita a la loza. Bien, arriba de eso vamos a colocar, perdón, hice un paso de más. Antes de eso vamos a colocar los elementos de fijación. Que puede ser desde una varilla roscada, doblada en la parte que va en la fundación, otra vez se me disparó, perdón, hasta dispositivos especiales con resinas epoxi que se colocan para que tengan un íntimo anclaje en la fundación. Obviamente estos espárragos hay que colocarlos con un patrón que siga el agujereado de la base. Si no, después vamos a presentar la base y no entra. Muy bien, una vez que tenemos la base presentada, no la vamos a ajustar directamente, sino que vamos a tener que nivelarla. Eso es fundamental, porque si esta bomba tiene, por ejemplo, lubricación por aceite y la dejamos mal nivelada, el nivel en uno de los rodamientos va a ser mayor que en otro o viceversa y eso no está bien. Entonces, efectuamos la nivelación utilizando cuñas que se colocan por debajo, verificamos el nivel y una vez que eso está listo, recién ahí podemos ajustar los prisioneros de anclaje. Si el fabricante nos pide que hagamos un grouting, ¿qué es el grouting? Bueno, es agregar un material, normalmente es cemento de baja contracción, que se cuela por unos orificios que suelen tener las bases que requieren grouting. Tienen orificios de entrada para la lechada de cemento y orificios de salida para el aire. Entonces, se llena hasta el nivel que nos indica el fabricante y de esa forma logramos una unión mucho más íntima entre la base y la fundación y se rigidiza muchísimo la fundación. Recuerden que, perdón, la base. Recuerden que la base puede ser de fundición de hierro, de acero laminado y soldado y todo lo que es metálico tiene cierta flexibilidad. Desde el momento que tiene un grouting ya tiene mucha menos flexibilidad, mucha más rigidez, lo cual nos va a venir muy bien para cuando hablemos de alineación y de soportar los esfuerzos de las tuberías. Bien, ¿y qué pasa si estamos en un edificio? Lo último que queremos en un edificio es que se transmita a la estructura las vibraciones de nuestra bomba. Habría gente muy enojada sintiendo que cada vez que la bomba arranca o hace alguna maniobra. Entonces, lo que se hace es también utilizar una base, una fundación como esta y podemos eventualmente hacer un grouting, pero no va a estar vinculado directamente con el edificio. Vamos a colocar unos pads o paneles de... Normalmente son de poliuretano, son materiales que absorben muchísimo las vibraciones. El poliuretano es excelente para eso. Y estos mismos pads, por ejemplo, los que hayan trabajado en la industria, van a ver que se utilizan para la instalación de ciertas máquinas y herramientas. Por ejemplo, un torno, una agujereadora grande, lo más común es que tenga de estos debajo. Y de esa manera, aislamos, desde el punto de las vibraciones, al edificio que es lo que queríamos. Bien, y hablando de vibraciones, ¿cuáles son las causas? Una de las cosas que dijimos que teníamos que hacer era evitar vibraciones. Bueno, vamos a ver que las condiciones de operación de la bomba, si la bomba está trabajando donde corresponde o no, puede tener consecuencias en el nivel de vibraciones. Una correcta alineación. Esto es fundamental. Ya vamos a hablar de eso. Los esfuerzos de tuberías. Ya vamos a ver cuando hablamos de análisis de falla, cómo no tiene ningún sentido ni siquiera plantearse la alineación, si tenemos esfuerzos de tuberías, porque distorsiona todo. Resolver correctamente las sujeciones, tanto de la bomba como de las tuberías, es fundamental. Y, bueno, perdón, pasando. Hablamos de condiciones de operación. Acá hay dos curvas que son relativamente conocidas para todo aquel que haya trabajado con bombas, y una que deja un área verde abajo que es nueva. Esta curva que estoy recorriendo con la flechita es la curva caudal-altura. Es la típica curva de caudal-altura que da una bomba. Me planto, por ejemplo, en este punto, y voy a tener este caudal que se ve acá a esta altura que se ve acá. Muy bien. Esta otra curva que estoy recorriendo ahora, que tiene la forma de una parábola, es la curva de eficiencia de la bomba. Se supone que si queremos hacer las cosas bien, vamos a elegir la bomba en los puntos donde tiene más alta eficiencia, que serían estos. Estoy recorriendo la curva de eficiencia. La curva de caudal-altura correspondiente al mismo rango de caudales sería esto. ¿Y qué es esta cosa verde que tenemos acá? Bueno, esto se llama tiempo medio entre fallas. En inglés, mean time between failures. Y de ahí salen esas siglas que las dejé porque en inglés se utiliza muchísimo la literatura. Entonces, tiempo medio entre fallas. Y es un parámetro muy usado en confiabilidad. Normalmente queremos que el tiempo medio entre fallas sea largo. Así la bomba tarda mucho tiempo en fallar o en necesitar una reparación. Y fíjense que es más alto este tiempo medio entre fallas justamente en el punto de máxima eficiencia. Razón de más, no solamente por una cuestión de eficiencia energética. Nos conviene hacer trabajar la bomba en su punto de máxima eficiencia. Sino también para evitar los dolores de cabeza. La bomba va a durar muchísimo más si trabaja en este punto. Entonces, bueno, eso es lo que nos está queriendo decir esta curva. Fíjense cómo baja el tiempo medio entre fallas en la medida en que nos apartamos del punto de máxima eficiencia que sería este que estoy señalando en el centro de la curva que deja el área verde. Bien, eso era lo que les quería mostrar. Bueno, me había olvidado que tenía esta animación. No importa. O sea, utilicé la flechita del PowerPoint. Bien. ¿Se acuerdan que hablamos de desalineación? Bien. Hay normalmente un fabricante cuando hace una bomba, cuando construye una bomba, la entrega alineada. Por una razón, por varias razones. Son unas técnicas y varias comerciales. Entregan la bomba, un reporte de alineación y ustedes ya saben que la bomba fue alineada. Técnicamente, eso no sirve para nada. Es decir, sirve solamente para saber que la bomba se puede alinear porque la alinearon. Pero no sirve para quedarnos tranquilos con el tema de la alineación. ¿Por qué? Porque esa bomba se coloca en un camión, se transporta, se carga, se descarga, se coloca sobre una base, le hacen el grouting, le cargan las cañerías y se distorsiona toda. Entonces, antes de arrancar, hay que volver a hacer la alineación. Eso pasa con todas las bombas que no son del tipo monoblock. Es decir, que tienen un acoplamiento en algún punto. Por eso, para muchas condiciones de operación, se prefiere bombas que sean monoblock. Nos evitamos el tema de la alineación. Pero bueno, si tenemos bombas que son con base y acople, vamos a tener que ocuparnos de este tema. La alineación, la desalineación, perdón, axial, es muy rara en bombas centrífugas. En teoría, son dos ejes que están pasando por la misma recta, pero hay uno que se desliza axialmente. ¿Cómo podría pasar eso? Bueno, en las bombas que nosotros manejamos en la construcción, esto es muy raro. Pero, por ejemplo, una bomba multietapas que trabaje con una temperatura muy alta, con un delta T muy alto, y que a su vez esté accionada, por ejemplo, por una turbina de gas. Ahí tenemos dilataciones térmicas extraordinarias en los ejes, y evidentemente esa dilatación axial va a haber que compensarla en el acoplamiento. Son esfuerzos enormes. Si no se tienen en cuenta, son esfuerzos enormes y destruyen los cojinetes. Después tenemos una de las más comunes, la angular, cuando un eje forma un ángulo respecto de otro, y otra que también es muy común, que es la lateral, que es cuando los ejes están sobre planos que son paralelos, pero son distintos planos, hay una distancia entre sí. Bien, lo más común es que tengamos una combinación de estas dos, la angular y la lateral, y raramente en bombas centrifugas vamos a tener una desalineación axial. Vamos a ver qué daños producen. Cuando tenemos una desalineación angular como esta y miramos el acoplamiento, evidentemente en la parte flexible que es la que está en el medio, vamos a tener la parte de abajo comprimida y la parte de arriba estirada. Muy bien, está parada la máquina. Arrancamos la máquina, empieza a girar, y esa situación cambia dos veces por vuelta y lo hace a razón de 50 vueltas por minuto. O sea, eso equivale a cargas de impacto. Es como si tuviéramos un enanito con un martillo de goma pegándole golpes en forma oblicua a cada uno de los ejes. Entonces, esos golpes se transmiten hacia los rodamientos de ambas máquinas y las reducen la vida útil. Así es el mecanismo de falla. Con la desalineación lateral, que mucha gente cree que no es tan grave y lo es, pasa algo similar. Tenemos el elemento elástico estirado de esta manera y cuando gira, obviamente también se producen golpes que ya son más verticales, es decir, bien perpendiculares a los ejes. Golpes, vibraciones, es la palabra correcta, que afectan la vida útil de los cuatro rodamientos, los de la máquina conductora y los de la máquina conducida. Bien, solución, hacer la alineación. la mejor forma de hacerla para evitarnos problemas, cualquiera con un mínimo de instrucción puede usar un equipo láser, en cambio, por ejemplo, el que alinea con comparadores y es un artista más que un especialista. Pero bueno, yo aprendí a alinear con un alineador láser y lo hice en 15 minutos. Es algo muy sencillo. El equipo láser lo que hace es darnos la desalineación angular, la desalineación lateral, nos dice cuánto tenemos que suplementar, ahora estamos en el plano vertical, para dejar la bomba alineada en el plano vertical. Colocamos suplementos calibrados, jamás colocamos recortes de latitas de cerveza o cosas por el estilo porque eso no sirve, tiene que ser de ser inoxidable para que al no oxidarse no vaya cambiando con el tiempo el espesor y no se forme óxido, en fin, es una buena inversión, son caros esos suplementos pero es una buena inversión. Y en el plano horizontal, ayudándonos con el mismo equipo como lector, lo vamos a ir moviendo lateralmente hasta que estos valores que vemos acá, estas, a ver, acá lo vemos, 0,65, y 0,89 ya vayan reduciendo a un valor razonable y este monto que vemos acá, la desalineación lateral, sigue a un valor que normalmente nos lo indica el mismo equipo, es decir, cuando uno empieza a alinear, lo primero que pregunta el equipo es a qué velocidad se trabaja y en función de la velocidad a la que se trabaja son las tolerancias de alineación y uno sigue esas tolerancias y en realidad es un procedimiento bastante sencillo. bien, ¿qué otros problemas generan las tuberías? Vamos a ver, podemos tener problemas en la alineación de las bridas, esfuerzos debido al flujo y dilatación térmica. Vamos a ver justamente cuáles son los problemas que causa y cómo resolverlos. no sé si ustedes habrán visto alguna vez cómo hacen los que se dedican al piping para presentar las bridas, muchas veces hacen cosas como estas y sí, las presentan y pasan los espárragos, se ajustan y queda, pero a costa de tener unos esfuerzos tremendos sobre las tuberías. Eso a las tuberías no les hace tanto daño como a las bombas. Por ejemplo, si a simple vista podemos ver una desalineación axial entre las bridas de las tuberías como esa, evidentemente ya la junta que tendríamos que poner es demasiado grande. Si podemos apreciar a simple vista una desalineación angular o lateral como esta, ya tenemos que hacerlo corregir. Eso los que se dedican a las instalaciones de caños lo hacen corrigiendo con calor, con unas herramientas especiales que tienen para generar esfuerzos, pero tienen que dejarnos las bridas bien presentadas sobre todo en relación con la bomba. Otro problema que se suele presentar es la alineación angular de los orificios. A veces pasa que la brida de la tubería está así y la brida de nuestra bomba está así y entonces si no pasan los espárragos con la mano es porque ya pasamos la tolerancia. Yo como regla general siempre que voy a poner una bomba en marcha y me encuentro con las bridas ya montadas pido que me aflojen los espárragos y lo primero que verifico es si los puedo sacar con la mano. Si no es así lo más probable es que cuando los saque del modo que sea una de las bridas se desplace respecto de la otra y eso es un esfuerzo que se tiene que aguantar la bomba y eso no es bueno porque uno puede pensar que la carcasa de una bomba es algo rígido no es rígido desde el momento que es metálico es flexible y si los esfuerzos son grandes puede llegar a deformar tanto la no solo la brida la voluta de la bomba que puede llegar a bloquear la bomba es decir los anillos de desgaste estacionarios hacen de freno sobre los anillos de desgaste rotativos y se frenó la bomba o si no simplemente se desalinea bien otro tema importante es que normalmente hay esfuerzos debidos al flujo si nosotros vamos con nuestro auto y tomamos una curva bueno cambiamos de dirección y esa aceleración centrípeta digamos se convierte en una fuerza centrífuga que la vamos a aguantar con las ruedas del auto con el coeficiente de fricción entre las ruedas del auto y el piso en una tubería no es diferente el líquido cambia de dirección hay una aceleración centrípeta y un esfuerzo que se lo van a tener que aguantar los soportes entonces los soportes tienen que estar preparados para eso otro tipo de esfuerzo muy común que hay en tuberías es la dilatación térmica es decir si esta es la longitud inicial L0 y le damos un pequeño delta T bueno multiplicamos ese delta T por el coeficiente de dilatación térmica de este material normalmente a cero que es mucho es bastante lo que tiene y vamos a tener otra longitud final si no tenemos una curva una omega algo que absorba eso y lo tiene que absorber nuestra bomba es increíble el esfuerzo que genera la dilatación térmica entonces otro tema a tener en cuenta normalmente por eso se colocan omegas como esta o curvas si bien este no es un curso de piping es importante cuando nosotros vamos a mirar como nos dejan instaladas las tuberías ver si están bien soportadas tenemos varios tipos de apoyos fíjense que a la izquierda tenemos el apoyo simple que solamente apoya la tubería y permite que se mueva en cualquier otra dirección un apoyo deslizante que además de apoyarla permite un deslizamiento axial o un anclaje que no permite ningún movimiento bien podemos combinar distintos tipos de apoyos pero sobre la brida compañera de nuestra bomba deberían quedar completamente resueltos los esfuerzos y al decir resueltos quiero decir muertos es decir que se acaben ahí los esfuerzos no debería tener ningún tipo de deslizamiento en esa brida si no queremos tener problemas bien fíjense en estos circulitos rojos lo que están señalando son juntas de expansión que todos los fabricantes de bomba recomendamos eso porque cumplen varias funciones pero no todas las que la gente cree estas juntas de expansión sirven justamente para amortiguar dilataciones térmicas sirven también para evitar que se transmitan las vibraciones de las tuberías hacia la bomba y viceversa pero para lo que no sirven es para resolver problemas de alineación de tuberías porque no están pensadas para eso se rompen tienen una vida útil muy corta si uno por ejemplo tiene una desalineación importante paralela entre por ejemplo este tramo de tubería y este otro no son para eso o sea la alineación hay que resolverla por otros medios y este dispositivo sirve exclusivamente para lo que fue diseñado resolver dilataciones térmicas y aislar vibraciones bien hay un librito del Instituto de Hidráulica de Estados Unidos o Hydraulic Institute que es un manual donde hay como 200 páginas de recomendaciones en cuanto a instalaciones de tuberías vamos a ver lo que me parece más clave si ustedes se fijan acá hay varios ejemplos de distintas instalaciones si vamos arriba a la izquierda fíjense que hay un codo pegado a la succión de la bomba y claramente las líneas de flujo se van hacia el radio de curvatura mayor es decir que voy a tener más agua de este lado que de este conclusión cuando llego en esas condiciones al impulsor de la bomba me genera turbulencias y vibraciones por eso se utiliza recomienda siempre poner una longitud de tubería recta equivalente a 10 veces el diámetro de esta tubería si la tubería es de 4 pulgadas ponemos 40 pulgadas entonces el líquido obviamente en este codo va a pasar lo mismo que pasa en este pero después tenemos toda esta longitud para que el flujo se vaya rectificando y llegue lo mejor posible a la bomba y evidentemente este es un ejemplo de una instalación diseñada por Drácula es un desastre esto acá llega absolutamente turbulento a la bomba esto es lo que no hay que hacer acá vemos un ejemplo de cómo alimentar dos bombas con un mismo recurso esto está muy bien hecho colocaron tuberías independientes respetaron los 10 diámetros lo que vemos aquí abajo en el centro una T fíjense lo que hacen las T en cuanto a las turbulencias esta bomba que está más o menos enfrentada con el flujo no la sacó tan mal la sacó bastante barata pero esta bomba que vemos acá la que está a 90 grados sufre un problema muy parecido al que está sufriendo esta bomba con un codo es decir el flujo le llega en una forma desastrosa entonces lo que conviene hacer es colocar una derivación en Y como esta y de esa manera el flujo va mucho más parejo a cada una de las bombas esto es solo un ejemplo bien este es otro tema que da todo tipo de controversias por ejemplo es normal que las bombas tengan una brida de succión de acuerdo al caudal que manejan pero las tuberías de succión normalmente son de mayor diámetro para evitar las pérdidas de carga por fricción para mejorar el NPSH requerido por varios motivos entonces normalmente va uno o dos tamaños comerciales más grandes que la brida de succión conclusión hay que poner un adaptador y acá vemos que ponemos un una reducción concéntrica como esta no no conviene porque en las reducciones concéntricas podemos tener como en este punto lugares donde se quede atrapado aire o vapor de agua lo que fuere y eso genera turbulencias o puede llegar a ser descebar la bomba entonces lo que se hace es colocar carreteles excéntricos como los que estamos viendo acá y ahora viene la pregunta del millón para qué lado lo pongo para arriba o para abajo para abajo como está acá o para arriba como está acá mucha gente cree y es un error que esta es la forma correcta es decir con el carretel para abajo lo que realmente sucede es que acá está la respuesta cuando el recurso de agua viene desde un nivel más bajo que la bomba es decir un pozo bueno nos conviene colocar la reducción hacia abajo es decir con la excentricidad hacia abajo y ahora lo vamos a ver en una animación y cuando el tanque está por encima de la bomba el tanque de succión nos conviene colocar la excentricidad hacia arriba y es por esto que voy a mostrar en la animación que hice a continuación que no es muy bonita pero si es muy gráfica en este caso tenemos perdón voy a volver para atrás tenemos un tanque elevado que alimenta la succión de la bomba si tenemos una burbuja nos conviene que vaya hacia el tanque elevado entonces por eso la excentricidad está hacia arriba y por eso la pendiente que debe tener esta tubería de succión también es hacia arriba de modo que la burbuja vaya de esta manera al tanque de succión y se auto-ventee ya no es un problema si en cambio tenemos como aquí abajo un tanque subterráneo como este la burbuja no va a ir para abajo claramente va a ir para arriba entonces la burbuja va a subir hasta este codo después vamos a encontrar una pendiente positiva hacia la bomba porque la burbuja tiene que llegar hasta la bomba perdón me equivoqué de lado en la animación ahí vamos y de ahí se queda en la carcasa de la bomba en este tipo de bombas una bomba de carcasa partida como esta tiene un montón de ventajas yo soy enamorado de este tipo de bombas pero tienen un solo defecto y es este cuando hay una burbuja como las bridas de succión y de descarga están las dos por debajo del nivel de la bomba si entra una burbuja de aire se queda ahí ¿qué hacemos con ella? bueno para eso están estos aparatitos que son los purgadores automáticos de aire no es nada del otro mundo es un receptáculo con una válvula y un flotante cuando resulta que hay aire el flotante cae se libera el aire y asunto concluido no es muy complicado pero hay que colocarlo en este tipo de bombas hay que colocarlo y acá si tenemos bombas de este tipo con la brida de descarga por encima de la bomba no hace falta porque el venteo se produce solo esto es lo que se llama una voluta auto-venteante bien otro problema que podemos tener con bombas de carcasa partida este es el otro problema que tienen tienen muy pocos se acuerdan lo que habíamos dicho respecto de los codos que las líneas de flujo tienden a ir hacia el radio de mayor curvatura estas bombas las bombas de carcasa partida tienen un impulsor de doble succión acá se ve dibujado es como si pusiéramos dos impulsores comunes espalda contra espalda la gran ventaja de este equipo además de un tema de menor NPSH requerido o sea son menos proclives a la cavitación que otros equipos es que tampoco tiene empujes axiales como entra la misma cantidad de agua por un lado que por el otro por ambos lados del ambos ojos del impulsor no tenemos empujes axiales y estas bombas no tienen rodamientos axiales tienen dos rodamientos radiales porque al no haber esfuerzo axial el fabricante no lo pone ahora ¿qué pasa si yo cometo este error en la instalación y no hago lo que dice acá que es colocar una longitud recta o directamente no colocar codos en el mismo plano del eje bueno voy a tener más carga de agua de este lado que de este y como consecuencia directa de eso voy a tener un empuje axial para el cual la bomba no está preparada y se me van a romper en forma prematura los rodamientos bien acá vemos algunas recomendaciones más cuando tenemos bombas verticales o campanas de succión hay que respetar una cierta distancia entre ellas para que no haya flujos bidimensionales ni turbulencias dicho un buen criollo para que no se peleen entre las bombas por el flujo y un que es aproximadamente igual a tres veces el diámetro de la campana de succión cuando tenemos otro ingreso de agua en nuestro tanque nunca conviene hacerlo así porque esto es una incorporación de burbujas de aire permanente conviene que entre directamente y de esa forma evitamos ese problema y algo más hay una submergencia mínima en estas succiones que depende del caudal eso es para evitar vórtices bien nos vamos de las instalaciones ya tenemos la bomba instalada ya tenemos las tuberías controladas ¿qué pasa con los servicios? bueno esta es una bomba de procesos de una refinería tiene todo lo que uno se puede imaginar hay circuitos de refrigeración y calefacción puede haber una una centralina de lubricación los sellos mecánicos pueden llevar agua o pueden llevar planes de asistencia pueden ser sellos dobles en fin todo eso cada una de estas cositas tiene un manual hay que leerlo y hay que asegurarse de instalarlo correctamente sino la falla puede presentarse a minutos del arranque y esto es algo que se presenta en casi toda obra es decir cuando hay tendido tuberías normalmente de mugre y si bien se hacen todos los lavados que uno o que se dicen que se hacen todos los lavados que corresponden lo normal es que cuando vayamos a arrancar una bomba nos vamos a encontrar con un poco de todo y ese un poco de todo puede ser colitas de electrodos es muy común los electrodos de soldadura tuercas tornillos trapos yo una vez encontré un zapato de seguridad trabado en la succión de una bomba esto créanme es real pero lo que siempre vamos a encontrar van a ser piedras y suciedad arenilla bien que se hace con eso como hacemos para que no nos destroce la bomba bueno hay varias medidas que se pueden tomar no tenemos que hacer magia ni brujería pero si nos viene bien un filtro temporario comúnmente llamado sombrero de bruja lo que tienen de bueno estos filtros es que se pueden colocar entre bridas es decir esta superficie anular que vemos acá hace apoyo en las bridas y sirve justamente para atrapar todo lo grosero que pueda haber y que nos puede dañar la bomba esto en general nos va a proteger la bomba esta malla tiene que ser lo más gruesa posible pero de una sección de pasaje inferior a la mínima a la máxima sección de pasaje que tenga nuestra bomba nos va a proteger la bomba pero no el sello mecánico de todas formas cada bomba como decíamos tiene su diámetro máximo de pasaje si es una bomba de voluta como esta normalmente si entra una tuerquita por ejemplo y sale por acá lo peor que podría pasar es que golpee el labio de voluta pero ya salió y ya se fue ya no es nuestro problema será problema de otro equipo pero cuando tenemos una bomba de difusores que son muy comunes las bombas verticales presurizadoras son todas de difusores esta luz entre el impulsor y el difusor es mínima y además estas bombas suelen ser también multietapas es decir que si nuestra tuerquita famosa no golpea en la primera etapa es decir además tiene mayor probabilidad porque hay un montón de difusores no es un solo labio de voluta hay n cantidades de labios de difusor y después tenemos las demás etapas es decir la probabilidad que cause daño es importante bien normalmente cuando un fabricante nos cotiza una bomba agrega dos ítems nos va a decir esta es la bomba por ahí nos cotiza el servicio de supervisión de montaje y puesta en marcha no es una mala idea y después nos pone estos son los repuestos necesarios para la puesta en marcha y estos son los repuestos necesarios para dos o cinco años de operación vamos a analizar un poquito eso fíjense los repuestos que nos cotizaron para la puesta en marcha que son los de arriba un sello mecánico y un jugo de juntas y eso tiene mucho que ver con lo que pasa realmente en las puestas en marchas si hay mugre lo más probable es que el sello mecánico se raye y haya que cambiarlo entonces es buena idea tener un sello mecánico y todas las juntas necesarias para llegar hasta el sello después ya para dos años de operación o cinco años de operación hago una aclaración las imágenes que puse acá son de distintas bombas este impulsor no va en este eje ni lleva estos rodamientos es una mezcla que armé normalmente los fabricantes cuando ofrecen los repuestos con la bomba lo ofrecen con un nivel de precios muy bajo es decir prácticamente al nivel que cuesta el repuesto colocado dentro de la bomba nueva si uno después de cierta cantidad de años va a comprar estos repuestos los tiene que pagar a otro valor y esto no es una idea de grunfos lo hacen todos los fabricantes de hecho si ustedes hacen la prueba de pedir cotización por un auto cero kilómetro un millón de pesos digamos y el mismo auto desarmado comprado en una concesionaria les va a salir unos 15 o 20 millones de pesos sin hablar de lo que cuesta la mano de obra entonces es una buena opción porque en tres o cinco años van a necesitar estos repuestos y no van a tener que esperar el tiempo de entrega necesario para tenerlos bien ¿qué más vamos a considerar? el sentido de giro si vamos a conectar una bomba a un motor y hay un acoplamiento tenemos que verificar el sentido de giro eso conviene hacerlo con el acople desconectado es decir hay que sacar el manchón del acople y una vez que lo volvamos a colocar recuerden que los manchones acumulan muchísima energía y son muy peligrosos es decir hay que respetar el torque de ajuste y si bien acá dice colocar el cubre a coples el cubre a coples es para proteger nuestras manos nada más no va a atajar una tuerca ni mucho menos un espaciador o sea si algo se sale va a atravesar el cubre a coples y va a llegar hasta nosotros otra cosa importante antes de arrancar en bombas que tienen regulación axial del impulsor que no es tan común en construcción se dan grandes bombas verticales y en bombas ANSI que son bien industriales pero en algunas bombas hay que regular la ubicación del eje respecto de la voluta obviamente hay que hacerlo antes de arrancar y muchos fabricantes sobre todo cuando el sello mecánico es complicado y es un sello mecánico cartucho hay ciertas trabitas que hay que sacar antes de arrancar ni hablar de cuando se trata de un impulsor roscado si el impulsor va roscado en el eje y si eso funciona al revés se desenrosca y hace un daño muy grande en toda la bomba bien también es importante verificar tanto la conexión de datos como la conexión eléctrica verificar tensión frecuencia secuencia de bases que no haya desequilibrio de fases esto es importante lo mismo que la caída de tensión la calidad de la energía tiene que ver muchísimo con la duración de un motor eléctrico y finalmente hoy en día cada vez más tenemos electrónica en las bombas y protocolos de comunicación eso también es importante verificarlo porque es lo que va a permitir que la bomba interactúe con un sistema cada o incluso con un celular bien vamos a hablar de lo que es altura neta positiva de succión requerida o lo que también se llama NPSH esto es la energía que necesitamos en el ojo del impulsor para que cuando entre el agua ahí y se acelere no se produzca vaporización y esa vaporización justamente es la cavitación entonces acá hay dos pasos primero tenemos que leer en la curva de la bomba cuánto necesita la bomba es un ensayo que hace el fabricante y por ejemplo para una condición de operación como la que estamos viendo de unos 2100 metros cúbicos por hora para esta bomba vemos que está requiriendo unos 15 metros de NPSH requerido ok y si fuéramos a otro punto por ejemplo este este que está acá requeriría 5 metros es decir va a depender del caudal y eso hay que tenerlo bien claro después tenemos que calcular el NPSH disponible en la instalación ese tema es un poquito largo yo creo que sería mejor si ustedes tienen ganas ver un webinar que tenemos grabado sobre cavitación y NPSH que es exclusivo sobre este problema pero es una verificación que hay que hacer que la bomba no cavita bien ya estamos por arrancar verificamos la instalación la nivelación y el grouting la alineación verificamos que no haya fuerzas de tuberías que las tuberías estén limpias que el NPSH disponible sea mayor que el requerido tensión y frecuencia la conexión de datos el sello mecánico está listo los lubricantes los colocamos estamos listos para arrancar bien ahora viene el procedimiento de arranque esto es interesante la inspección visual es lo que hicimos recién todo el conjunto de verificaciones lo siguiente que hacemos si vemos que hay algo mal directamente avisamos que está mal y no ponemos en marcha muchas veces en las puestas en marcha hay mucha presión para que la bomba arranque si la bomba no está preparada para arrancar el arranque va a traer un problema no una solución entonces en ese sentido a veces hay que ser un poquito rígidos no dejarse presionar si está todo en orden procedemos a habilitar los servicios que servicios los que tenga si necesita lubricación agua de sello es lo que fuera después de eso y obviamente tensión después cebamos la bomba cebar la bomba significa hacerla llenarla completamente de líquido para eso vamos a abrir el venteo si sigue saliendo aire por el venteo quiere decir que tenemos que seguir cebando cuando deja de salir aire entonces ya cerramos la purga o el venteo y abrimos totalmente la válvula de succión lo siguiente que hacemos es abrir parcialmente la válvula de envío normalmente en el 95% de las bombas hay que hacer esto y en las bombas de flujo axial que son muy poco comunes en lo que es la industria de construcción se ven más que nada en provisión de agua potable en grandes caudales a esas hay que abrirles totalmente la válvula de envío pero por una cuestión de cómo toman la potencia en la mayoría de los casos vamos a tener que abrir parcialmente la válvula de envío nuevamente lo que hacemos es arrancar el motor y rápidamente vamos a verificar que no haya ruidos ni vibraciones ni temperatura tanto en la máquina conductora como en la conduccida las verificamos a las dos está todo bien no si hay algo que está mal rápidamente paramos el motor y avisamos no tiene sentido seguir a ver si se pone mejor no lo que normalmente va a pasar cuando hay algo mal es que se ponga peor o sea en ese sentido no hay que darle muchas vueltas al asunto si está todo bien lo que hacemos es buscar el punto de operación podemos hacerlo con caudalímetros o con manómetros con lo que tengamos vamos a ir regulando con las válvulas hasta obtener el caudal necesario una vez que lo obtuvimos ahí sí ya avisamos que la bomba queda operativa pero no nos vamos nos vamos a quedar una hora o dos haciendo revisiones cada 15 o 20 minutos verificando que no haya temperatura que no haya ruidos que no haya ninguna cosa rara una vez pasado eso podemos decir que la bomba quedó en marcha y hemos terminado con nuestro trabajo interrumpo entonces acá vamos a pasar a leer las preguntas que acá hay algunas si ustedes me dan un segundito si Richard tenemos un comentario una pregunta y teníamos una pregunta en el tintero también a ver si ok bien si querés leerla claro si José nos hace otra consulta es pongo otro y a la semana vuelve a fallar entonces digo será que la bomba es mala entonces voy a cambiar la bomba pongo una bomba de otro fabricante cambio la bomba y resulta que la semana tengo pérdidas por el sello mecánico parece chiste esto no es chiste estas cosas pueden pasar de hecho es un caso real esto pasó y entonces uno se pregunta o será que nosotros estamos haciendo algo mal cambiamos tres o cuatro veces de sello cambiamos de fabricante de sello y cambiamos la bomba y seguimos con el problema sí claramente hay algo que hicimos mal nosotros que fue no preguntarnos qué es lo que está pasando o sea uno puede tomar una acción cuando hay una emergencia no tiene más remedio pero tiene que pensar por qué pasó eso tratar de entender cuál es uno no puede corregir el efecto tiene que corregir la causa entonces volvamos a ver el ejemplo pero haciéndolo así en confiabilidad es lo que yo puedo observar lo que la forma de comunicarse que tiene la bomba conmigo me dice che esto anda mal porque pierde el sello ok es el modo de falla y el mecanismo de falla es la secuencia de eventos que lleva desde la causa raíz hasta el modo de falla bien Grunfoss tiene como han visto una academia bastante 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 grande en lo que hace a lo que corresponde a las bombas y cómo se calculan las bombas lo que hemos visto hasta ahora es obviamente muy interesante respecto a las bombas en general ya bien a ver veamos si yo creo que hasta ahí está bien eso va a ser todo por hoy el día de mañana vamos a continuar con esto de adopciones por golpe muchas gracias hasta mañana hasta mañana hasta mañana ije hasta mañana ije hasta mañana ije